En este tercer día hemos visitado la ranchería de Mowasida, hemos jugado al fútbol, hemos cantado, hemos hecho murales. Ha sido un día muy emocionante, como los anteriores, y ahora estamos cerrando el día con esta abuela, que además es una maestra artesana de este tipo de bolsitos y de chinchorros. El momento mágico fue abrir la funda de la guitarra y ver las caras de sorpresa. Y me llevo además la felicidad de ese detalle de hacerme un mural con mi nombre, agradeciéndome que les haya cantado y les haya tocado y enseñado lo que es una guitarra. Creo que hay que seguir, hay que seguir, que da todo por hacer, por mucho que haya hecho, siempre hay mucho que hacer. Y bueno, en este tercer día, de nuevo, emociones a flor de piel. ¡Gracias!